Un nuevo chance, un nuevo día, otra oportunidad para recorrer la vía Hoy quiero darle la espalda a la hipocresía, quiero caminar con la verdad, quiero alegría Un nuevo chance, un nuevo día, otra oportunidad para recorrer la vía Hoy quiero darle la espalda a la hipocresía, quiero caminar con la verdad, quiero alegría Me doy un momento, quiero los vampis, esta cicatriz ya no es un argumento No busco un cuento con final feliz, solo busco ser feliz y sin tanto cuento Me siento como Mandela cuando protesto, me siento como Scory Pippen en el baloncesto Rescata lo bueno y desecha lo que te mata, que perder el tiempo sale más caro que perder plata Aprovecha cada minuto por la derecha sin brecha y dale pa'lante que pa' atrás es flecha Lo que no aporte, que se lo lleve quien lo trajo, honra tus sueños haciendo el trabajo Que todo fluya, que nada influya y aprende a callar bocas sin tener que abrir la tuya ¿Qué importa si un amigo a tus espaldas te difama? Igual Judas demostró que no todo el que besa ama Un nuevo chance, un nuevo día, otra oportunidad para recorrer la vía Hoy quiero darle la espalda a la hipocresía, quiero caminar con la verdad, quiero alegría Quiero, quiero perdonarme mis errores, mis horrores, quiero ayudar a otros, quiero hacer favores Quiero que caminemos sin rencor, que tengamos amor de sobra y no sobra de amor El momento es ahora que esperas, no te demores, que se nos pase el tiempo esperando tiempos mejores El sentido de la vida es caminar sin dolor, es tener valores y no solo cosas de valor Hoy quiero invertir en tranquilidad, es la mejor inversión para poder ganar paz Porque solo con paz voy a poder ser feliz y si soy feliz puedo hacer feliz a los demás Así que vamos, si vas seguro nada te detiene, no puedes cambiar lo que pasó pero si lo que viene Ayuda con lo que tienes, ten un alma dadivosa, que las mejores cosas de la vida no son cosas Un nuevo chance, un nuevo día, otra oportunidad para recorrer la vía Hoy quiero darle la espalda a la hipocresía, quiero caminar con la verdad, quiero alegría Un nuevo chance, un nuevo día, otra oportunidad para recorrer la vía Hoy quiero darle la espalda a la hipocresía, quiero caminar con la verdad, quiero alegría ¡Gracias por ver!